Amigos de Mapas Geopolíticos, bienvenidos a un nuevo informe. Hoy es 25 de Sektireme. Vamos con una actualización bastante rápida el día de hoy, ya que hoy estaremos celebrando el cumpleaños de mi amantísima esposa. Bueno, vamos a revisar las notificaciones en nuestro mapa. Vámonos al área de Kerso. Vamos a revisar que tenemos varios militares ucranianos, específicamente cuatro. Allí lo estamos viendo en el video. Llamaron a Volga. Volga a la frecuencia que abrieron los rusos para que los militares ucranianos, una vez cumplidos los requisitos, pues se rindan ante las tropas rusas. Y allí vemos cuatro de ellos que prefirieron salvar sus vidas en el territorio de la región de Kerso. Bueno, como todos sabemos, Zelensky está en Estados Unidos, estuvo en la sede de Naciones Unidas. Allí habló cualquier cantidad de cosas en contra de la Federación de Rusia. Dijo que Rusia quería atacar tres plantas nucleares de energía en el territorio ucraniano. Y también Zelensky admitió que todas las hidroeléctricas en Ucrania habían sido atacadas y estaban seriamente dañadas en todo el territorio ucraniano. Veamos qué nos dicen estas notificaciones en el mapa de un presidente Zelensky que busca la paz con un plan de paz que nadie conoce. Los medios occidentales están como locos tratando de buscar qué es lo que está proponiendo Zelensky al gobierno de Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos apruebe ese documento. Veamos, Zelensky estuvo en el área de Pensilvania. Ayer gobernador del estado de Pensilvania, John Shapiro, durante la visita de Zelensky en una planta de producción de municiones para la Fuerza Armada de Ucrania en las ciudades Kratom, puso su firma personal a los proyectiles de 155 milímetros que serán trasladados a Ucrania. Y bueno, esto es parte del tour que está haciendo Zelensky en Estados Unidos. Pero atención, hay varias personas que definitivamente no quieren reunirse con Zelensky. Una de ellas es el candidato presidencial Donald Trump. Según una fuente anónima de la campaña de Trump, inicialmente no estaba prevista ninguna reunión entre Zelensky y Trump. Y creo que con las palabras que emitieron tanto Trump como su hijo Donald Trump Jr., no creo que Donald Trump quiera reunirse con el presidente ucraniano Bolodomir Zelensky. Además, el presidente de la Cámara de Representantes norteamericano, el señor Mike Johnson, no está seguro de poder reunirse tampoco con Zelensky durante su visita. Alegó el señor Johnson, cambios de agendas en la visita a Washington el jueves. Bueno, seguimos. Vamos rápidamente a la zona de conflicto. Vámonos a la zona sur de Donieta, específicamente en el área de Ugledar. Tenemos varios avances. Vámonos hasta la zona oeste antes de hablar de Ugledar. Las tropas rusas lograron avanzar y seguir cubriendo el flanco norte de esta ciudad de Prechistovka hacia la dirección de Novo Ucraín. Por cierto, mire, Novo Ucraín y Bojoya Blanca están siendo cubiertas por las fuerzas aeroespaciales rusas. Están demoliendo las fuerzas aeroespaciales rusas con bombas FAC tanto Bojoya Blanca como Novo Ucraín. Acá tenemos el área de Novo Ucraín. Esto es el norte de Ugledar y Novo Ucraín, que es el norte de la ciudad de Prechistovka. Repito, estamos en el sur de Donieta. Bueno, están demoliendo todo lo que está allí en el área de Novo Ucraín y Bojoya Blanca. Bueno, les decía que las tropas rusas siguen cubriendo el flanco norte de Prechistovka. Acá tenemos un avance de 1.9 kilómetros cuadrados y las fuerzas rusas y el regimiento de tanques número 5 continúan expandiendo este flanco norte hacia Novo Ucraín. De hecho, en Novo Ucraín tenemos un video acá en el norte de Prechistovka, exactamente en esta zona donde hay fortificaciones ucranianas. En el video que estamos viendo allí en la parte superior izquierda de su pantalla, vemos el trabajo con MLRS. Incluso allí atacaron los rusos con sistemas termobáricos el día de ayer y podremos ver este lago que vemos acá en el video que estamos viendo. Los rusos están atacando todas las posiciones donde el ejército está abandonando tanto la zona norte de Prechistovka como la zona de Ugledar. La brigada número 72 está abandonando progresivamente, según todas las fuentes, tanto rusas como pro-ucranianas, el área de Ugledar. Pero vamos a seguir revisando las informaciones en el entorno de esta guarnición que era inexpugnable hace un año atrás de la Fuerza Armada Ucraniana en la ciudad de Ugledar. Veamos qué tenemos. Ayer decíamos que los rusos estaban en el área de la calle número 13, la calle paracaidistas. Creo que así es la traducción. Disculpen si no es así. Bueno, en esta calle decíamos que los rusos habían llegado el día de ayer y quiero mostrarles un video. Miren este edificio que tenemos acá. Hemos abierto a lo que más da el mapa de Google Map. Acá este edificio que vemos acá parece una TCB claramente en el mapa. Bueno, acá comienza el video donde veremos a los rusos caminando exactamente por esta zona. Los rusos caminaron por esta área y llegaron a estos edificios que tenemos acá. Esto sucedió el día de ayer y bueno, hoy tenemos los videos para el video, perdón, para todos ustedes. Lo que ratifica lo que decíamos ayer del afianciamiento de las tropas rusas en el área este de Ugledar desde las Dachas. Ok, eso es el video que allí vimos. Ahora los rusos avanzaron acá. Los movimientos tácticos de los rusos van de forma escalonada tratando de salvar y no arriesgar tropas en este sentido de este ataque contra y este asalto contra Ugledar. Las tropas rusas avanzaron un poco más al norte de donde avanzaron el día de ayer hacia la calle 13. Acá tenemos la calle 13. Fíjense, en esta zona allí avanzaron las tropas rusas en estas áreas lograron avanzar unos 490 metros. Hay feroces batallas con los restos de las formaciones ucranianas que tienen puestos de tiros en cada edificio allí en Ugledar. Los grupos de asalto rusos, según nuestras fuentes, han podido avanzar hacia el norte de la calle número 13 en esta ciudad de Ugledar. También los rusos avanzaron y ocuparon una serie de edificios. Acá lo tienen 1, 2, 3, 4 y estos edificios que están acá, unos 6 edificios ocuparon alrededor de la calle O0532, que es en el entorno de Ugledar, la calle, a ver, la calle Magistral, que es esta calle que tenemos acá, la calle de entrada a Ugledar. Bueno, allí avanzaron las tropas rusas aproximadamente unos 275 metros a través de esta calle que les nombre Magistral, que es esta que vemos acá. Bueno, son dos avances de la tropa rusa. Allí sigue la artillería rusa trabajando en toda la ciudad. Ayer mostrábamos videos de esto. Mire, tenemos una información en esta área. En horas de la noche del 24 de septiembre, los soldados de la Fuerza Armada de Ucrania comenzaron a rendirse en masa. Estamos esperando videos de estas informaciones y actualizaciones en el mapa. Seguramente estos videos comenzarán a llegar en unas 24 horas. Tenemos varios videos para todos ustedes. Mire, en esta zona, esta es la zona de Ugledar, toda la ciudad de Ugledar. Y en esta zona de las cooperativas de estacionamiento que vemos acá, un poco más al noroeste de Ugledar, exactamente en este punto podrán ver en el video esta edificación con techo rojo. Y exactamente en este punto estaba estacionada una camioneta, probablemente para realizar algún tipo de cambio de guardia, para llevar municiones, etcétera. Un equipo de comunicación. Bueno, esa camioneta fue volada. Allí lo estamos viendo en el video a través de un dron FPV ruso que, bueno, vuela completamente el techo de esa camioneta y posteriormente se incendia en la camioneta. Allí no pueden mover las tropas ucranianas, ningún tipo de vehículo, porque todas las entradas a Ugledar están bajo control de fuego de las tropas rusas. Solamente tienen la opción de este camino de tierra y a pie las fuerzas armadas ucranianas para retirarse de la zona de Ugledar. Tenemos una fotografía, veamos, de que se tratan las salidas de Ugledar. Están siendo atacadas por fuego de artillería y el TOS ruso. Así lo afirman los sistemas de control de incendios de la NASA en sus siglas en inglés FIRST. Y allí estamos viendo las imágenes que nos muestran allí los ataques con sistemas termobáricos y de artillería ruso en el área norte de Ugledar. Tenemos otro video en esta zona. Veamos Ugledar por la mañana. Esto fue hoy en Ugledar en las horas de la mañana. Miren cómo está Ugledar todavía bajo ataques rusos, la artillería, los MLRS rusos, la aviación sigue atacando toda esta guarnición ucraniana de Ugledar. Los rusos siguen tratando de arriesgar lo menos posible sus tropas. Y bueno, no hay un asalto frontal como, así decirlo, como lo hacen los rusos. Los comandantes rusos están esperando que estas pinzas sigan apretando hacia la dirección de Ugledar para luego lanzar un ataque masivo en contra de Ugledar desde el lado de las dachas donde ya penetraron este territorio. Bueno, sigamos con la información. Vamos a revisar a ver qué nos dice Fuentes Ucranianas sobre lo que está pasando en Ugledar Occidente. Ya está declarando abiertamente que la pérdida de Ugledar y los territorios del Donbass fue posible gracias a la aventura de Zelensky en la región rusa de Kursk. Las unidades de la brigada número 72 comenzaron a retirarse silenciosamente de Ugledar hacia posiciones defensivas más ventajosas. Forbes también escribe sobre esto. Mi impresión, dice un analista de Forbes, que es que Ucrania está retirando gradualmente sus tropas para entregar el territorio a Rusia, dijo el analista de datos Andriu Perpetua. La publicación sugiere que las fuerzas ucranianas podrían retirarse del norte de Ugledar al pueblo de Boho, Yablénkaka. Tenemos el área norte de Ugledar, excepta Boho, Yablénkaka. Forbes considera que la razón de la retirada de Ugledar que las fuerzas armadas ucranianas habían mantenido desde el comienzo de la guerra a gran escala es la operación de Kiev en la región de Kursk. Las defensas ucranianas en el este ya estaban hundiéndose antes de que el Estado Mayor en Kiev ordenara elementos de unas ocho brigadas atacar a la zona fronteriza en la región de Kursk desde el 6 de agosto pasado. Ahora las defensas están hundiéndose más rápidamente, dice el artículo. Me pregunto cuando a finales del año perdamos grandes territorios en el frente oriental y las fuerzas armadas de Ucrania se vean obligadas a retirarse en la región de Kursk. La pregunta es esta. ¿Quién asumirá la responsabilidad de este error de cálculo? Seguramente Zelensky no va a ser, tampoco será el asesor de la oficina presidencial Andrei Hermann. Incluso tampoco lo será Budanov, del jefe de la inteligencia ucraniana. Nadie tomará la culpa en este sentido. Bueno, los aviones rusos de primera línea, los SUV-25 siguen atacando 24 horas este frente de Ugledar. Allí tenemos los videos y el sonido exacto de estos aviones atacando la fortificación ucraniana en Ugledar. Bueno, es básicamente lo que está pasando en el entorno de Ugledar. Aquí tenemos dos avances en el área este y sur de Ugledar. Los rusos continúan de a poco tomando esta fortificación ucraniana. Hay todavía feroces combates, según lo rezan nuestras fuentes. Bueno, seguimos avanzando. Vamos hasta la zona de Pokros. El ministerio de Defensa ruso habló de la captura de Jostre en su informe el día de hoy. Unidades de tropas sur liberaron los asentamientos de Jostre y Grigorovka en la RPD. Lo informó en su reporte del ministerio de Defensa ruso. Bueno, hace unos días atrás decíamos que las tropas rusas estamos en el frente a Kurahov. Miren, acá tenemos el área de Kurahov, que se ve claramente en la región de Donetsk. Y bueno, decíamos hace dos días atrás que las tropas rusas iban en dirección a Alexandropol. Acá tenemos a Alexandropol al norte de Jostre. Y bueno, hoy se confirma la situación. Tenemos un video que incluso demuestra esto porque las tropas rusas, allí estamos viendo el video, desde Jostre, ok, desde esta zona de Jostre ya capturada por la tropa rusa, están avanzando hacia la zona de Alexandropol con unas grandes y extensas columnas blindadas. Están avanzando los rusos hacia esta zona del frente, tratando de cerrar este círculo, este caldero que tenemos acá luego de la captura de Seleni II o Seleni Druja. En esta zona todavía hay unidades del ejército que están en estas posiciones en el área noroeste de la ciudad de Krasnohorovka. Allí se sigue cerrando este caldero y si las tropas rusas en definitiva logran capturar el área de Alexandropol, bueno, allí sería una situación muy crítica para estas tropas ucranianas que siguen todavía acá. De hecho, los rusos han logrado capturar algunos territorios al sur de Karlovka, cerca de Seleni Perchí y cerca de Seleni Druja. Bueno, allí avanzaron los rusos al menos unos 3 kilómetros, 3.3 kilómetros nos dice en las coordenadas. El ejército ruso avanzó desde la saliente de Nebelske. Nebelske está más al este, acá tenemos el área de Nebelske al norte de Krasnohorovka y bueno, cubriendo varios kilómetros cuadrados, cerrando y asegurando aún más el área oriental del río Boska, que como todos sabemos, hemos dibujado acá en azul el río Boska, ok, la parte oriental de esta zona de triángulo que vemos acá está en manos aún del ejército ucraniano. La soga se sigue cerrando en ese entorno también. Bueno, vámonos un poco más al norte, ya en el frente hacia la ciudad de Pokrosa, acá tenemos más al norte la ciudad de Pokrosa, en el área de la ciudad de Selidove, tenemos Zucurine, las fuerzas rusas están avanzando hacia esta zona. Recordemos que una vez las tropas rusas capturaron el área de Ucrainsk, acá tenemos Ucrainsk, ok, y tenemos el área del vertedero. Desde acá las tropas rusas se trasladaron hasta esta mina abandonada que tenemos acá, la mina Selidove, Zucurine, y bueno, desde allí están avanzando hacia la zona de Zucurine y también desde Ucrainsk. Acá las fuerzas rusas se acercaron a Zucurine, acá tenemos el avance, algunos tres kilómetros cuadrados, las fuerzas rusas, dice el reporte, se acercaron a la ciudad de Zucurine desde el este, ocupando nuevas posiciones para el asalto final a esta ciudad. Muy cerca están los rusos de las posiciones del ejército ucraniano en esta área de Zucurine. Bueno, algunos canales dicen que ya los rusos están ya dentro de las áreas de Zucurine. Vamos a seguir esperando más información. También al norte, las tropas rusas lograron avanzar hacia el sur de Selidove. Acá ocuparon las fuerzas rusas una serie de cinturones forestales y cerca de este barranco en el área sur de Selidove. Acá avanzaron las fuerzas rusas 1.19 kilómetros cuadrados. Bueno, seguimos avanzando, vámonos un poco más al norte, en la zona de Krasnijara, al norte de Novo-Grodovka, porque también lo decíamos, el día de ayer, las fuerzas rusas, acá tenemos el reporte del día de ayer 24, están desarrollando una ofensiva contra Mirno-Grodovka, han entrado a Nikolaevka al sureste de la ciudad de Mirno-Grodovka. Bueno, la información que tenemos hoy es que las tropas rusas han tomado esta localidad de Nikolaevka. Las noticias del frente siguen llegando en dirección a Pocro. Las fuerzas rusas irrumpieron en Nikolaevka desde dos frentes, capturando por completo esta localidad, por eso colocamos acá la bandera de captura del área de Nikolaevka. Ok, Nikolaevka, según nuestra fuente, esto es de última hora, está ya en manos del ejército ruso. Allí tenemos un avance de 0.4 kilómetros cuadrados, ocupando el área de Nikolaevka desde Krasnillar, atacaron las fuerzas rusas desde Krasnillar y también atacaron desde esta zona de los lagos. Ok, atacaron la fuerza rusa desde dos direcciones. Bueno, la captura de Nikolaevka en la dirección de Pocro por la fuerza rusa y miren lo cerca que estamos de Mirno-Grodovka, estamos a menos de 3 kilómetros, 2.2 kilómetros cuadrados, nos dice Google, y de Pocro también estamos muy cerca. Tenemos información en el área de Pocro. Se recibió información de que los puestos de mando de la brigada 58 y 59 de la Fuerza Armada de Ucrania, quiero aclarar que son fuentes ucranianas, han sido evacuados de la ciudad o del frente de Curahobo. Para ellos también parte todo el aparato burocrático y administrativo del gobierno ucraniano. Estamos hablando de policía, estamos hablando del Ministerio de Interior y Justicia, junto con todas las empresas de servicios públicos y de vivienda, incluso servicios comunales, han sido retirados de Pocro. Recordemos que ayer se anunció ya que comenzaría la evacuación obligatoria de mujeres con niños en toda la ciudad de Pocro. Bueno, seguimos. Vamos a revisar si tenemos algún avance en el área de la ciudad de Tórez de New York. No tenemos avances reportados. Recordemos que las tropas rusas están tratando de partir este frente en dos en la ciudad de Tórez, en la parte norte y la parte sur. Allí no hay información de avances. Si lo que hay es bombardeos masivos de la aviación rusa. Acá tenemos las notificaciones que nos muestran esto. La artillería rusa sigue trabajando constantemente en las posiciones del ejército ucraniano, sobre todo en el área de este vertedero. Esta es la mina, a ver, la mina central Naya o central en la zona carbonífera. Acá tenemos la parte de la zona industrial, ok, del procesamiento del carbón. Allí está trabajando la artillería y la aviación rusa. Vamos un poco más al norte de allí, del área de Tórez. Vamos al área de Klitschivka. Acá tenemos Klitschivka, al sur de Artemok o Backbone. Fuerzas rusas siguen expandiendo las áreas de control y esta cuña que tenemos acá, esta pinza de avance, siguen expandiéndola hacia la dirección de Stupovsky. Veamos cuánto avanzaron las fuerzas rusas allí. 0.2 kilómetros cuadrados avanzaron las fuerzas rusas y están fortaleciendo sus posiciones en el área occidental del canal Cebesky Donetsk Donbass. Para los nuevos usuarios hemos pintado el canal Cebesky Donetsk Donbass en color anaranjado en esta área. Bueno, también en el reporte del día de hoy, ya lo decíamos, nos indicaba el Ministerio de Defensa ruso que habían liberado las poblaciones de Jostre, al sur de Donetsk y acá en el área de Chasovyard, al norte de Chasovyard, la población de Grigorovka. Seguimos, vamos a revisar qué tenemos más al norte en el área de Makivka. Veamos qué información tenemos. Mire, luego de la captura de Nelsky, nos llegaban varios videos sobre el ataque con drones rusos en el área oeste de Nelsky, en el asalto hacia esta población. Recordemos que las tropas rusas están en toda la parte oriental del río Severes, que hemos pintado acá el río Severes en líneas celestes, ¿ok? Y bueno, acá tenemos un primer video en el área de Novo-Lyubovka. Vamos a revisar, vamos a abrir el mapa para que veamos algunos detalles. En el video podremos ver esta zona, a ver, esta área de sembradíos agrícolas en esta zona la vamos a poder ver el video. El tanque ucraniano llega acá, hay una especie de cuneta allí y se queda allí el tanque luego de ser impactado por un drone del tipo FPV ruso en esta área. Allí estamos viendo el video y bueno, lo que estamos diciendo, allí se ve claramente este rectángulo donde siembran agricultores ucranianos y bueno, ahora el tanque allí es derrotado en este punto exactamente. Bueno, otro video que tenemos sucedió cerca de allí, en esta zona oeste de Nelsky, acá exactamente en este punto y podrán ver en el video esta área que vemos acá de arbustos. Allí estamos viendo el video y allí se ve claramente esta área redonda allí de arbustos donde fue derrotado por un drone Lancet este tanque ucraniano en el área oeste de Nelsky. Bueno, seguimos. Dos tanques fueron derrotados por drones rusos en las batallas por Nelsky. Vamos un poco más al norte, en el área de Makivka. Estamos en la región de Lugansk. Más de un 97% de todo este territorio de la región de Lugansk está en manos del ejército ruso. Acá tenemos el Oblast de Lugansk. Bueno, seguimos. Vamos a revisar qué tenemos en el área de Makivka en la zona norte. Allí las fuerzas rusas avanzaron hacia la carretera que va hacia Grekovka. Acá tenemos el área de esta población fronteriza entre la división administrativa de Kharkov y Lugansk. Bueno, hacia allí están avanzando las tropas rusas. Y ayer decíamos esto de Makivka. Makivka está en una zona baja. Por eso los rusos inmediatamente tenían que tratar de avanzar hacia el oeste porque los ataques con drones y artillería ucraniano no iban a cesar y iban a poner en riesgo a las formaciones rusas en el área de Makivka. Bueno, allí tenemos un avance que fue atacado por la artillería ucraniana en estas casas que vemos acá. Allí estamos viendo el video de los ataques de la artillería ucraniana. Allí tenemos un avance de 0.11 en kilómetros cuadrados. Bueno, seguimos. Vamos a dejar rápidamente esta zona de Makivka. Vámonos hasta el frente de Pichane. No tenemos avances reportados. Siguen los ataques de la aviación rusa en este sector del frente cerca del río Oskol. Bueno, no se reportan avances en las últimas 24 horas. En el área de Chukweb hubo un ataque. Chukweb. Estamos en el área de la de los blasts de Kharkov, de la región de Kharkov. Y bueno, en el área de Chukweb. Acá tenemos una importante ciudad en esta región. En el área sur tenemos un arsenal de las tropas ucranianas. Acá tenemos este arsenal que según información disponible fue atacada por drones geranios rusos. Sin embargo, los informes de la aviación ucraniana dijo que habían sido derrotados. Más del 90% de los drones kamikaze geranios lanzados por la federación la madrugada de hoy. Bueno, este arsenal, según la información que tenemos disponible, fue atacado al sur de Chukweb. Seguimos. Vamos a revisar qué tenemos en el área de Volchans. Tenemos información acá. Ayer comentábamos y colocamos un video de la inteligencia ucraniana que lanzó a las redes sociales un video sobre la captura de la planta de agregados de Volchans. El video fue cierto. Lo que no fue cierto fueron los combates en esta área porque sencillamente los rusos se retiraron de la zona de la planta de agregados en Volchans. Dice el reporte lo siguiente. La información que manejamos por varias fuentes indican que las fuerzas más rusas se retiraron de la planta de agregados de Volchans por una sencilla razón que todo allí está destruido. El mando ucraniano presentó un video ayer colocando la bandera ucraniana en uno de los edificios aún en pie en dicha fábrica. De hecho, también tenemos videos que comprueban esto. La retirada de las tropas rusas. Un video sobre el uso de sistemas termobáricos allí en las adyacencias de la planta de agregados de Volchans por parte del ejército ruso. Esto sucedió en la noche, en la madrugada de hoy 25 de septiembre. Bueno, allí la comprobación del avance de las fuerzas ucranianas. Vamos a revisar el total en kilómetros cuadrados. Volvemos a Volchans. Acá lo tenemos 0.1, 0.12 en kilómetros cuadrados ocupando las áreas de la planta de agregados en Volchans. Vámonos al frente de Kurs, de la región rusa de Kurs. Acá las tropas ucranianas, según fuentes rusas, siguen retirándose de algunos sitios en este frente. De hecho, tenemos información desde Vorky. Las tropas rusas siguen limpiando posiciones fronterizas entre la región rusa de Kurs y la región ucraniana de Sumy. Miren este avance desde el sur de Vorky y Spalnoe. Las tropas rusas siguen acercándose a un amplio frente hacia Plejobo. Acá tenemos Plejobo, donde se supone todavía hay fuerzas ucranianas. Tenemos un avance en esta área de 14.9 kilómetros cuadrados. En los últimos días, las fuerzas rusas han recuperado territorios fronterizos al sur de Vorky. Las batallas hacia Plejobo continúan 14.9, repito, en kilómetros cuadrados. Por esto nosotros colocamos esta área en zona oscurecida porque no había un control seguro de las fuerzas ucranianas sobre estas áreas. Y bueno, allí los rusos han arrasado todo este frente sin combates prácticamente en las últimas 48 horas en la zona sur de Vorky. Vamos más al norte. Las fuerzas rusas siguen atacando todas estas áreas. Fíjense este video que tenemos en esta zona al norte, en el eje de Malaya, Lovnia. Y allí vemos la utilización de cinco bombas FAC-500 que cubren completamente. Fíjense la exactitud de la llegada de estas bombas FAC-500 en los cinturones forestales donde estaban las fuerzas armadas ucranianas. Cinco bombas FAC cubrieron totalmente el área. Si allí, luego del reconocimiento ruso, habían posiciones ucranianas, bueno, difícilmente hayan sobrevivido a un ataque de esa magnitud. Bueno, aquí las batallas continúan. La parte ucraniana sigue intentando llegar a la retaguardia que avanza del ejército ruso en el área de BCL, intentando abrirse paso hacia Glukov. Los ucranianos insisten, son destruidos. Mañana se repliegan, vuelven a intentar el próximo día y así tienen ya ocho días tratando de llegar a la zona de Glukov. Aún los combates continúan y están siendo sistemáticamente destruidos, como lo hemos venido diciendo en los últimos días, en el área sur de BCL todavía no han ingresado. Según los últimos reportes, las fuerzas ucranianas a la ciudad de BCL todavía están en el área de Obuhopka. Bueno, no hay más información en esta zona. Los combates continúan. Actia Ludinop sigue comentando de que las fuerzas armadas ucranianas se siguen retirando de muchas zonas en el frente de la región rusa de Kursk. Vamos a revisar fuentes ucranianas que nos dicen lo siguiente. Mire, atención con esto porque es interesante. Nuestra fuente, según el canal de Telegram Resident, en el Estado Mayor, dijo que los militares en el frente oriental comenzaron a abandonar posiciones en masa sin órdenes. Todo lo venimos diciendo desde el día de ayer que la brigada número 81, que la brigada número 81 en Donetsk se estaba retirando porque simplemente no tienen municiones y no tenían comida. Bueno, sigue diciendo el reporte y los intentos de detenerlos a estas fuerzas que se retiran sin órdenes de sus posiciones conducen a conflictos graves. Ahora, el principal problema para las fuerzas armadas de Ucrania es la moral. La operación de Kursk tiene ahora un impacto negativo en los militares que creen que los dejaron morir sin proyectiles y sin equipo. Además, y esta es otra información que nos llegaba de fuentes ucranianas, en las fuerzas armadas de Ucrania hay una nueva tendencia de ausentarse sin permiso entre los militares que llegaron como voluntarios en los primeros días de la guerra, incluso de la invasión ucraniana al territorio ruso. El problema es tan grave que el Estado Mayor pide a la presidencia que no debilite la legislación y refuerce la persecución penal para tomar el control de la situación. Ahora, justo en el frente, compañías enteras abandonan sus posiciones y se dirigen a los centros regionales donde se esconden de la policía. Esto lo están diciendo fuentes ucranianas. Aquí no estamos inventando ningún tipo de información. Bueno, para finalizar nuestro reporte, vamos a revisar qué nos dijo el Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy. Nos habla de dos mil trescientas noventa pérdidas ucranianas y son más de dos mil lo que reporta el Ministerio de Defensa ruso cada día. Recordemos que son simplemente estimaciones de cada bando. Ok, tenemos muy claro en esto. Doce vehículos blindados, incluidos seis tanques, incluidos dos tanques Leopard que intentaron abrirse paso en la zona de BCL hacia el distrito de Glukov hacia acá. Esta zona intentan abrirse paso las fuerzas armadas ucranianas con tanques alemanes. Leopard creo que son el tercero y el cuarto tanque Leopard destruido en esta zona. Treinta y nueve sistemas de artillería, de los cuales cuatro fueron cañones autopropulsados. Dos vehículos de combate del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grab. Dos vehículos de combate del sistema de lanzamiento múltiple Vampir. No tenemos la ubicación. Treinta y siete unidades de vehículos especiales. Treinta y un vehículos aéreos no tripulados. Una estación de guerra electrónica ANTPQ-50 de fabricación norteamericana. Una estación de guerra electrónica en CLAP-N. Dos estaciones de guerra electrónica sin especificar. Probablemente fueron las que destruyeron en el área de Suha ayer. Presentamos ese video. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que unidades de tropa sur liberaron los asentamientos de Hostre y Grigorovka en la República Popular de Donetsk. Ya lo comentamos. Se destruyeron doce depósitos de municiones de campaña en las direcciones de Kupians, Donetsk y Kerson. Además, el centro de comunicaciones por radio de la Fuerza Armada Ucrania, los talleres de producción y el almacén de vehículos aéreos o un almacén de vehículos aéreos no tripulados resultaron dañados. En las últimas horas, los sistemas de defensa aéreo ruso derribaron cuatro bombas guiadas Hammer de fabricación francesa y catorce misiles del sistema de lanzamiento múltiple He-Man y también del sistema de lanzamiento múltiple Vampir. Todo esto en las últimas 24 horas en el frente. Lo más importante del día de hoy sigue la captura por pinzas de Ugledar. Las fuerzas rusas no tienen apuro en Ugledar, así lo dicen sus comandantes. Están esperando que estas pinzas aprieten y bueno, sea más difícil para el ejército ucraniano llevar reservas, llevar municiones y suministros al área de Ugledar. Todas las fuentes ucranianas y pro-rusas siguen diciendo que las tropas de la brigada número 72 se siguen retirando. Otra información importante es la captura del ejército ruso del área de Nikolaevka en el frente hacia Pokros y hacia Mirnojar. Allí tomaron toda esta zona las tropas rusas atacando desde el sur y desde el área este tomaron Nikolaevka con un avance de 0.4 kilómetros cuadrados. Bueno, gracias a todos nos vemos el día de mañana donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento a lo que pase en el frente ucraniano. Hasta entonces.